Encuentra en el punto 653 XY No entiendo nada de lo que me está diciendo, profesor ¿Qué es lo que debo hacer? Si haces todo lo que te ordene, no te será tan difícil Regresa pronto a la nave espacial, muchacho Sí, como usted diga ¡No! ¡No! ¡Ya me pegué! ¡Debo irme! ¡Yo no puedo soparme! ¡Ay, lo voy a intentar de nuevo! ¡Me tengo que zapar! ¿Goku, qué estás haciendo? No hay tiempo que perder Pero es que no puedo, profesor Mi pie se pegó con el pegamento y no puedo zaparme ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¡Sí! ¿Ahora qué hago? ¡Dígamelo, por favor! ¡Ay! ¡No, con cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué calor tan endemoniado! ¡No quiero morir en este lugar! ¡De acuerdo! ¡No me queda más que arriesgarme! ¡Aaah! ¡Nex! ¡Aaah! ¡Nex! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué poder tan sorprendente! ¡Este es el resultado por haber entrenado con esa gravedad! Todavía no lo ha logrado ¡Sí, Goku! ¡Ahora sí tengo confianza! ¡Utilizaré todo mi poder! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Baboy! ¡Nex! ¡Me! ¡Aaah! ¡Baboy! ¡Ay! ¡Ese poder fue por entrenar con esa gravedad, y si lo aumento podré volverme más fuerte!